Hola, buenas, mi nombre es Laura Flanagan, perdonad los nervios, pero ya sabéis que soy muy tímida y no suelo hacer vídeos. Si hago este vídeo de presentación es para el grupo del evento Bux Ladder y es para comunicaros que estaré en el tercer Bux Ladder que tendrá lugar el próximo 21 de abril de 2018 y allí estaré llevando mis libros El pasado me llevo hasta ti y Zoe, ya sabéis, el primero es de romántica histórica, está basado en el Nueva York en los años 20 y el segundo, sin desvelar demasiado, os diré que es tanto de zombies, terror y tiene una parte de ciencia ficción que seguramente os dejará con la boca abierta. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias y un besito enorme. Nos vemos, adiós.